Ellos operaban solicitando incapacidades falsas, ellos tenían incapacidades falsas en una estructura que nosotros estamos averiguando del origen. Es así como según el Ministerio Público, los policías operaban para ausentarse de su trabajo por más de dos días. Sostienen que los hechos ocurrieron entre septiembre de 2017 y enero de 2018. La incapacidad es bien similar a las capacidades originales, tienen sus distinciones por los sellos. Los sellos no son iguales ni el uso de lo que es el hospital, donde eran emitidos, que en este caso la mayoría eran del MQ y había alguno, me recuerdo que de los 6.000. Así también habían sellos de doctores y habían signos de doctores que no le pertenecen a los mismos y estos que están en entrevistas. Fueron 13 policías y expolicías acusados formalmente ante el Juzgado XI de Paz de San Salvador, mientras que otros 5 están ausentes. La institución policial pagaba lo que era el subsidio, porque era por más de dos días, de tres días. Entonces pagaban el subsidio y al momento que recopilaba todas las incapacidades la policía, lo mandaba a subsidios del Seguro Social. Entonces el jefe de subsidios se percató de las anonías, porque ellos tienen un registro de los sellos. De acuerdo con la Fiscalía, el monto por incapacidad médica asciende a 3.000 dólares y se espera que la audiencia inicial se instale este martes en el Juzgado XI de Paz. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.